Bogotá te da la mano. Acércate a los puntos de atención a víctimas y Centro Dignificar. Verificaremos tu inclusión en el Registro Único de Víctimas RUV o te guiaremos para el trámite ante la personería. Recibirás ayuda humanitaria inmediata y acceso a la asistencia y atención interinstitucional. Ayudaremos a recuperar tu proyecto de vida con empleabilidad, capacitación y emprendimiento. Teléfono 245-6728 y 245-4030 Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación Alcaldía Mayor, Bogotá Humana